Esta es la piedra de Enganchaca que se encuentra en el distrito de Niepos perteneciente a la provincia de San Miguel en el departamento de Cajamarca Para llegar a Niepos se parte desde Chiclayo en un viaje de solo 4 horas, ahora comencemos Para ir a Niepos desde Chiclayo hay un bus diario que parte desde el paradero Ángel Divino en la salida a Lambayeque En la descripción del video les dejo la ubicación de este paradero en el Google Maps La empresa que cubre la ruta se llama Transportes Quiros y actualmente tiene una salida diaria a las 8 y media de la mañana También mencionar que el bus hace una segunda parada en otro de sus paraderos Que actualmente se encuentra en el distrito de José Leonardo Ortiz En la descripción también les dejo la ubicación El costo del pasaje es 30 soles y el tiempo de viaje desde Chiclayo es de 4 horas Este bus pasa por la ruta a la Catarata del Espinal y las Cataratas de Macuaco En videos anteriores les expliqué como llegar a estas cataratas En la descripción también les dejo el link de esos videos Gracias por ver el video Nosotros fuimos un sábado Así que llegamos al distrito de Niepos Y fuimos a almorzar Ahí hay menús desde 6 soles Después de comprar algunas cositas para el camino Y nuestra cena Comenzamos la caminata hacia la Piedra Enganchaca La cual parte desde el pueblo En la descripción les dejo la ubicación en Google Maps Del inicio del camino Acá la capilla se va por acá Por la calle de la derecha De frente Y por ahí se sigue el camino Y por acá es el ingreso En la descripción también les dejo el lugar Por donde comienza el camino Por acá Por acá que es el ingreso No se vayan ahí por acá Ojo, es por acá por la izquierda Y por ahí continúa el camino Lamentablemente ese día llovió Así que el camino está bastante resbaloso Rodeando a las vaquitas La verdad que hay bastantes caminos en la ruta Así que les recomiendo Que cada vez que puedan Vayan preguntando a los lugareños Por donde es el camino En la descripción también les voy a dejar Algunos pines del camino En el Google Maps Acá viene el camino grande Donde hay una casita Allá también hay una casita El camino viene por acá Se van hacia la izquierda Miren acá hay un cruce De un camino acá Otro camino acá Hemos venido por acá Y hay otro camino por acá Esto es el cruce De como de cinco caminos Acá hay como una Esta es una sequía Que está con concreto El camino continúa por acá De frente acá Hacia arriba Y acerca a la piedra enganchaca Una señora nos ayudó Guiándonos hasta llegar a una casita La cual está súper cerca a la roca La señora de esta casita Al final se convertiría En nuestra anfitriona Ya les contaré más adelante El tiempo de caminata Desde Niepos Hasta la piedra enganchaca Es de una hora y media Llegamos en la tarde Y fuimos a conocer la roca La cual estaba con mucha neblina Y no se veía mucho Teníamos pensado acampar ahí O cerca a la roca Pero como íbamos a beber licor Decidimos regresar a la casita Que les comenté En donde finalmente acampamos ¡Suscríbete al canal! 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 En la descripción también les voy a dejar el punto exacto de donde se encuentra porque en el Google Maps aparecía que está por allá pero está errado en realidad la roca está por acá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La roca está por ahí y por acá vamos a ir hasta allá para tener una mejor vista para ver la roca así desde lejos Al día siguiente por fin se desnubló y confiamos que todo el día estaría desnublado así que nos tomamos nuestro tiempo para desayunar pero esto fue una mala idea aquí comienza lo que sería un verdadero dolor de cabeza durante todo el viaje ¡La nevlina! La verdad que estuvimos en un juego del gato y el ratón con la neblina durante todo el día veíamos que se despejaba e íbamos corriendo la roca y ni bien llegábamos otra vez se nublaba y no nos dejaba apreciar la catarata que está justo detrás de la roca fueron un ir y venir muchas veces hasta que bueno nos dimos por vencidos habíamos perdido medio día de nuestro viaje esperando que se despeje y si bien teníamos previsto visitar la caída de la catarata después de perder contra la neblina tomamos el almuerzo que nos preparó la señora y comenzamos de regreso a Niepos para ir a conocer el mirador del cerro La Portilla el costo del almuerzo fue de 6 soles la señora nos preparó este almuerzo a pedido ahora estamos yendo al mirador del cerro La Portilla allá en el restaurante hemos dejado nuestras cosas acá está la capilla y el mirador está por allá ahí está la iglesia por acá hacia la izquierda acá donde termina la carretera hay dos caminos uno que se va por acá por la derecha y uno por la izquierda vamos a tomar el que va por la derecha miren amigos ese es el cerro La Portilla está nublado está lluvioso pero les voy a poner una foto de cómo se debería ver en temporada seca ahorita como estamos en temporada de lluvias está feito el camino se ha ido por acá y teníamos que ir por ahí después se cerró pero está muy feo regresando a Niepos emprendimos la caminata hacia el mirador La Portilla y otra vez la neblina en teoría este mirador debería verse así pero lamentablemente la suerte no estuvo de nuestro lado en este viaje y la neblina se convirtió en nuestro peor enemigo eso sí si ustedes tienen la suerte de encontrarse con un buen clima miren este colchón de nubes que se forma en el distrito es alucinante ahí nos quedamos bastante rato contemplando el ocaso durante nuestra caminata de regreso y después llegamos a Niepos a esperar el bus que sale a las 2 y media de la mañana llegando a Chiclayo a las 7 de la mañana hubiese sido genial haber visto este atardecer cuando estábamos en la piedra de Inganchaca pero bueno en este viaje entendí lo frustrante que a veces puede llegar a ser la neblina pero debo admitir que este ocaso es uno de los mejores que he visto en mi vida los animo a ir a conocer Niepos amigos es un viaje corto cerca a Chiclayo no se vayan sin suscribirse nos vemos en la próxima bueno estamos durmiendo en la puerta de la iglesia solo eso nada más chups chups